nuevo vlog, nuevo vídeo, bienvenidos a todos hoy es un vídeo diferente porque me acabo de levantar, me he cambiado y si, esta ha sido la preparación que hemos seguido para combatir al zombie no sé por qué está la puerta abierta y me he encontrado eso por ahí, o sea, el maldito asesino, o sea, lleva la ropa del asesino no sé si es él, imagino que sí, porque no está enterrado y nos dejó una carta, ahora se ha convertido en un maldito zombie errante, chicos os soy sincero, tengo más miedo ahora con el zombie errante del asesino, la verdad, estoy casi temblando, voy a ir a llamar a alguien de la casa para que me intente ayudar a deshacernos daros cuenta que está como muy afectado después de haberlo como matado y haber revivido, está muy afectado mirad, fijaros como camina, creo que esta vez es un objetivo fácil pero no me quiero acercar mucho a él, vamos a, creo que voy a pa' por mi coche, eh, fuera de ahí, tú eh, por el coche mirad como te buscan no me da mucho miedo, que no me das miedo ya, ahora te has puesto un zombie lento, eh, está lento eh, 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 culo, sigue, sigue con ráfagas rápidas, vale, vale, sigue teniendo velocidad vale, vale, confío demasiado, me he confiado demasiado sigue siendo rápido, aunque esté medio muerto sigue siendo muy rápido, tengo mucho miedo la verdad vale, ¿qué voy a hacer? Pepa, ¿me dices algún consejo? parece que Pepa no quiero ayudarnos, tengo que buscar a Arta tengo que buscar a Arta como sea vamos, ahorita cena abierta por suerte Arta, Arta, tío, ¿qué haces? ahí fuera un maldito zombie espabila, tío, ¿te acuerdas que el asesino nos dejó una carta afuera? mira, el asesino el puto asesino que enteramos, tío ha vuelto un zombie, tío, ha vuelto en forma de zombie mirad, la clara cara de que no se lo cree ¿no te lo crees, no? no te lo crees no te crees que hay un zombie asesino ven, ven fuera que te va a dar miedo, chaval mira, por si no te lo crees ¿qué es eso? tío, no sé qué es, pero da bastante gringel pero ¿sabes lo peor? ahora el asesino no tiene como esa fuerza que tenía antes pero, cabrón, he bajado un momento aquí y tiene una velocidad increíble mira, de hecho ha conseguido abrir la puerta y saltar pero parece muy persiguo mira, fíjate 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 en cómo camina camina lento, pero a la que nos vea creo que ya no nos ve físicamente con los ojos nos ve por el olor mira, mira, mira ahora, espérate que no nos muera cuidado, cuidado fíjate, fíjate creo que, ¿ves? ahora, es lo que ha hecho antes es lo que ha hecho antes mira, mira, mira ahora corre bastante más vale, harta, corre harta, harta, harta harta ¿qué? ¿qué te pasa? ¿qué? zombie harta me va a morder, ¿eh? ¿qué? ¿qué te pasa? vuelve en forma de zombie, ¿eh? ¿te crees que nos das miedo? ¿qué? 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 ¿qué revela tu identidad? va va hostia tiene un como sangre, ¿eh? no, no se vuelve a adelantar buah tengo mucho miedo, harta, ¿eh? vámonos de aquí vale, hay que intentar matarlo como sea hoy no es un día normal hoy vamos a enfrentarnos al zombie no, no va a ser como nos veis ahora sino que va a ser con esta equipación y sí nos hemos preparado con el mejor armamento militar la mejor equipación para enfrentarnos a ese puto zombie bueno por fin tenemos fuera zombie ha llegado a casa como siempre a su hora y vamos a ir a por él míralo, míralo mira, ya lo sabré no hay que abusar de las armas recuerda que es un zombie y está muerto los disparos no creo que lo hagan mucho mira, un tiro otro tiro no hace nada, no hace nada el pecho pero sigue disparando, harta NACAR, ya puedo no tengo balas vale, mira, mira, mira la cabeza mira la cabeza por fin por fin NACAR lo ha matado y voy a dejar que NACAR inmortalice este momento si eh, eh, que está vivo harta eh ayúda, ayúda NACAR ayúdame a vos ayúdame a vos ayúdame a vos viste toda la escena completa pero creo que el zombie le ha mordido a NACAR diciendo nada de lo que pasa en esta casa what the fuck NACAR ayúdame a vos NACAR NACAR ayúdame a vos ayúdame a vos NACAR NACAR, NACAR, estás bien NACAR oh, no NACAR NACAR estás bien, bro levanta, va no hagas el tonto NACAR, va, no hagas el tonto, tío me estás sudando NACAR 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 ¡Ugh!